Muchísimas gracias, presidenta. En primer lugar, una aclaración, porque me parece que ha habido algún malentendido. No es la primera vez que comparezco, es ya la segunda vez que comparezco para explicar todas estas políticas. La primera fue el pasado día 28 de junio, hace ahora un año, donde explicamos todo el trabajo realizado para la puesta en marcha, la construcción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Hecha esta aclaración, quiero en primer lugar dar las gracias a doña Beatriz Martín por su intervención. Desde luego, nuestra voluntad, la voluntad de esta Secretaría de Estado y de este Gobierno, es aplicar medidas permanentemente contra el vaciamiento territorial. Diferenciamos entre el medio rural urbano o eso intentamos hacer. Seguro que hay, por supuesto, mucho trabajo que mejorar al respecto. Esta Secretaría de Estado, por ejemplo, ha trabajado expresamente con el Ministerio de Transporte para limitar al máximo las limitaciones en los transportes de largas distancias, para que no se redujeran de ferrocarril, también de las cercanías. Pero sí que creo que hay una falta quizás de comprensión, porque este último Real Decreto, el Real Decreto Ley, el 11-2022, se ha aprobado demasiado hace pocos días, quizás no se haya podido estudiar. Pero, por ejemplo, entre los beneficios que incluye de bonificación para bonos transporte, sí le puedo decir que también va a afectar positivamente a la población rural, porque afecta también a los transportes por carretera, no solamente al ferrocarril. ¿Sabe usted que en la Estrategia de Desarrollo Sostenible dedicamos un reto específico a luchar contra el despoblamiento? Que estamos trabajando para que el medio rural también se beneficie de todas las inversiones del plan de recuperación. Hay una serie de medidas, concretamente el reto octavo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España, que son ocho retos, país, en los que se han aglutinado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reto número ocho es expresamente revitalizar el medio rural y afrontar el reto demográfico. Y se incluyen hasta 15 prioridades de actuación, desde planes de conectividad, infraestructuras digitales, medidas frente al reto demográfico, inversiones. Por ejemplo, lo que usted ha dicho para captar talento es algo que nos parece fundamental y garantizar el retorno socioeconómico a los pueblos. La Secretaría de Estado, que yo me honro en dirigir, recientemente hemos puesto en marcha un plan de trabajo para aglutinar los esfuerzos de las pequeñas y medianas administraciones públicas, que pensamos que son las que están más atrasadas o con menos recursos, para abordar con éxito los planes de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, junto a pequeños actores. Y cuando hablo de pequeños actores me refiero expresamente a pequeñas y medianas empresas, trabajadores y trabajadoras autónomas, centros universitarios que puedan fungir como centros de investigación, iniciativas de innovación, de desarrollo para el impulso de estos planes. Y esta iniciativa ha sido muy bien acogida, también con los sindicatos, por supuesto. Y nuestra tarea va a ser ponernos a disposición de esas pequeñas y medianas administraciones, autonómicas y locales, que no tienen capacidad por sí solas para armar, para presentar proyectos, para cumplimentar la financiación prevista en los distintos programas europeos de los planes de resiliencia. Somos muy conscientes de esa tarea. Esa es una tarea que estamos haciendo, obviamente, en coordinación, a través de la comisión delegada del Gobierno con otras administraciones públicas. Y yo ya lo que quiero manifestarle es nuestra voluntad de que trasladen a todos aquellos municipios pequeños, medianos, la voluntad de esta Secretaría de Estado de brindarles ese apoyo, ese asesoramiento, del envío de la información adecuada para sacar adelante estos proyectos. Nos preocupa que los planes de recuperación y resiliencia no se conviertan al final en subvenciones para grandes grupos económicos, que son los que en muchas ocasiones son los únicos que tienen las capacidades, los recursos humanos, técnicos, para cumplimentar esas líneas de financiación y para hacer esos diseños, que en muchos casos son diseños que no es fácil que hagan las administraciones públicas, sino que vienen de, a lo mejor, grandes consultoras, grandes empresas de asesoramiento, que no están al alcance de medianos y pequeños ayuntamientos de municipios de nuestro país, especialmente en las zonas de despoblación. Además, estamos trabajando para que, en contacto con distintas administraciones públicas y en los PERTEs de los que ya esta Secretaría de Estado forma parte de la dirección, por ejemplo, los PERTEs agroalimentarios, para ponerlos en marcha combinando la intervención de pequeñas y medianas comunidades autónomas, de forma que los procesos productivos se repartan en distintos territorios del Estado, no solamente para incorporar a los beneficios de esos PERTEs a distintos actores, pequeños y medianos, que de otra forma no podrían, sino también porque estamos convencidos que el reparto de los procesos productivos en distintos territorios aventa mucho el riesgo de deslocalización de cualquier proceso productivo. Y todo esto en relación a los programas de transición, que son parte de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, de transición industrial y energética, obviamente ya con carácter sustentable. Yo le animo porque es cierto que cualquier Administración del Estado al final tiene más dificultades, una mayor tendencia para obviar las reclamaciones de las pequeñas Administraciones públicas y de los colectivos más reducidos. Yo le animo a que cuenten permanentemente con esta Secretaría de Estado, a que ejerzan una tarea crítica, por supuesto, cuando ellos sea necesario, a que tengan una comunicación abierta y que nos hagan llegar constantemente sus propuestas, que ni siquiera esperen a que se abra ningún tipo de periodo de ofrecimiento, de voluntad de colaborar, sino que de iniciativa propia y, además, que no solamente lo hagan ustedes como representantes de Teruel Existe, sino, lo digo ya, cualquier grupo territorial con representación en esta Cámara. Y yo, sinceramente, creo que es muy importante, como usted ha dicho, que los esfuerzos de este Gobierno no se queden en palabras, en buenas intenciones y que no obtengan nada con creción. Y, sinceramente, estamos a su disposición, a su grupo, quiero decir, por supuesto, para atender cualquier tipo de sugerencia, propuesta, iniciativa que tengan, como acabamos de hacer, por ejemplo, votando a favor, por supuesto, la propuesta de Teruel Existe, de que la Agencia Espacial se instale precisamente en la provincia de Teruel, algo que nos ha parecido, francamente, muy acertado. Al señor Coldo Martínez, aunque no esté en este momento, pues agradecerle sus palabras. Desde luego, mostrar nuestro compromiso en que avanzaremos en los objetivos de desarrollo sostenible, lo he dicho en mi intervención. Magia no hay, milagros, en mi humilde opinión, creo que tampoco. Con lo cual, solo avanzaremos si mantenemos políticas adecuadas de consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas políticas que se han venido haciendo hasta ahora, pues bueno, en su cuantificación y evaluación, están demostrando que son eficaces. Hemos avanzado del puesto 20 al 16 en el ranking de cumplimiento de ESES de RETS y hemos avanzado 50 puntos prácticamente en este informe de la Universidad de Yale, poco sospechosa de ser socialcomunista, la Universidad de Yale, donde claramente ha establecido que el avance desde el año 2020 de España en esta materia es realmente espectacular. ¿Qué es lo que ocurre? Hombre, que también veníamos de una posición lamentable, que de 160 países medidos estuviéramos en el puesto 120, de 160, según la Universidad de Yale. Pues, hombre, significa que las anteriores administraciones públicas no han hecho nada de nada o muy poquito en esta materia. Y eso es lo que vamos a intentar ahora, por supuesto, corregir. Si nos preocupa, las consecuencias evidentes, que creo que deben tomar nota los negacionistas, del cambio climático y la despoblación, esos incendios forestales terribles, en Zamora, en Navarra, especialmente el incendio de Zamora, 20.000 hectáreas, el peor 30.000, me dicen, bueno, yo creo que eran 20.000, pero, bueno, es el peor incendio en lo que va del siglo XXI en este país, es una auténtica catástrofe y ya vimos la opinión de la población de la región, cuando acudió el Gobierno regional de Castilla y León y fue abucheado por la falta de inversiones y atención en esta materia. En todo caso, bueno, pues creo que hay que seguir trabajando para evitar estas situaciones, para ser conscientes de que el cambio climático existe, luego hablaremos de eso un poco más. Y al señor Ismael Cortés, pues quería agradecerle su intervención, que haya resaltado por lo que son ejemplos puestos por la Comunidad Internacional, por Naciones Unidas, que ha puesto a España, el trabajo de España durante la pandemia de construcción del escudo social, como ejemplo de buenas prácticas en materia de políticas sociales, para no dejar a nadie atrás. Creo que todos y todas los que estamos aquí nos sentimos plenamente orgullosos de que nuestro país se haya convertido en el baluarte de la defensa de los derechos de las personas en unos momentos tan duros como esta pandemia. Y, por supuesto, que continuaremos acelerando las políticas palanca necesarias para cumplir estos objetivos. Sobre las cuestiones que me decía, la situación de los programas para erradicar fenómenos de chabolismo, como la situación de la Cañada Real o los asentamientos de trabajadores temporeros del campo, los asentamientos irregulares existentes en distintos lugares de nuestro país, fundamentalmente concentrados en la comunidad andaluza y en la comunidad de Murcia, pues lo cierto es que esta secretaría de Estado, en ambas cuestiones y ante la existencia de avergonzantes, avergonzantes, mejor dicho, requerimientos de las Naciones Unidas a nuestro país, las Naciones Unidas han tenido que reclamar a España la erradicación de esos asentamientos. Tarea que, como todos y todas sabemos, es competencia de las comunidades autónomas, concretamente de la Comunidad Autónoma de Madrid respecto a la Cañada Real y de la Comunidad Autónoma Andaluza respecto a la situación en dos provincias, una situación muy lamentable, Huelva y Almería. También existe ese mismo problema en la Comunidad Autónoma de Murcia, son las exigencias que ha hecho Naciones Unidas sacándonos los colores. Y entonces, bueno, pues hemos puesto en marcha desde esta secretaría de Estado distintos proyectos, programas de trabajo. El primero de ellos, respecto a la Cañada Real, con la puesta en marcha de un grupo intergubernamental de colaboración con el pacto regional a través de la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que es parte del plan regional. Y hemos contado con la inestimable colaboración del área de trabajo social del Ayuntamiento de Madrid. Lamento que no está aquí Ciudadanos porque su trabajo ha sido de absoluta colaboración, no como otras administraciones dirigidas por el Partido Popular que ni siquiera han atendido las llamadas de esta secretaría de Estado. Fruto de eso, hemos aportado cinco millones de euros para esta secretaría de Estado, para programas de realojo de familias en situación de especial vulnerabilidad, seleccionadas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Rivas, Bacia Madrid. Y este año, yo ya aprovecho para anunciar, este viernes vamos a firmar con la Junta de Andalucía y con los ayuntamientos de Lepe y Moguer, el primero gobernado por el Partido Popular y el segundo por el Partido Socialista, vamos a firmar un convenio, esta secretaría de Estado, para aportar hasta otros cinco millones de euros para acabar con este problema de los asentamientos irregulares de trabajadores temporeos del campo. Parece mentira que siendo el sector agrícola un sector tan fundamental para el desarrollo económico y social de nuestro país, se haya permitido que viviera en una situación absolutamente indigna tantos trabajadores y trabajadoras. Y nuevamente, quiero aquí también agradecer la colaboración de la consejera, Rocío Ruiz, también de Ciudadanos, por la colaboración que nos ha blindado para poner en marcha este protocolo. Y también quiero agradecer el trabajo eficaz de los ayuntamientos, los dos, de Moguer y de Lepe, que se han puesto, francamente, en absoluta coordinación constructiva con esta secretaría de Estado para llevar adelante este trabajo que venían, además, reclamando también las organizaciones sociales, sindicales y que ha contado con el apoyo de las organizaciones empresariales. Es decir, esta secretaría de Estado intenta constantemente trabajar con todas las administraciones públicas que se dejan para solventar cualquier tipo de problemas con, hasta ahora, resultados bastante positivos. Al Grupo Parlamentario Vasco, al Partido Nacionalista Vasco, le quería, en primer lugar, agradecer la colaboración del Partido Nacionalista Vasco y, en general, y quiero hacerlo extensible, del Gobierno Vasco en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible. O sea, la coordinación de esta secretaría de Estado con el Gobierno Vasco es total y absoluta. Estamos absolutamente de acuerdo con el problema que usted ha planteado de garantizar vías alternativas seguras de inmigrantes y refugiados conforme ha solicitado la OIM y el ACNUR. De hecho, ya sabe que este Gobierno puso en marcha oficinas de asilo en frontera, en las fronteras de Ceuta y Melilla y, desde luego, la intención de esta secretaría de Estado es que el trabajo de esas oficinas en estos momentos se amplíe más allá de los colectivos que se están atendiendo hasta la fecha de los colectivos. Quiero recordar que ciudadanos y ciudadanas sirios y palestinos y palestinas y, desde luego, vamos a trabajar porque se amplíen sus solicitudes también a posibles solicitantes de asilo demandantes procedentes de países de África. Yo tomo buena nota de la problemática que usted ha relatado con solicitantes de asilo procedentes de Ucrania o de cualquier otro país. Me imagino que inician su itinerario de integración de inserción sociolaboral en nuestro país. Entiendo que, mientras que son solicitantes de asilo no admitidos a trámite y, en el momento, me imagino a que se refiere usted, que su solicitud es admitida a trámite, pues pasan a una nueva fase de ese proceso de integración de inserción y pueden ser trasladados. Efectivamente, habiendo un compromiso por parte de la Administración territorial de cumplimentar y dar el suficiente apoyo para cubrir ese itinerario, pues, hombre, parece que tiene toda la lógica del mundo que ese itinerario se pueda agotar en ese territorio. De hecho, el problema suele ser al revés, las dificultades en los territorios para poder implementar todo el itinerario de integración, con lo cual, tomo buena nota de eso y, desde luego, vamos a hacer las tareas necesarias en colaboración con el Ministerio competente, que esto es el Ministerio de Inclusión, con el que tenemos una excelente relación en todas estas materias para corregir esa situación en la medida de lo posible. Yo, sobre las medidas incluidas en el Real Decreto 6, en el Real Decreto 11 del 2022, sobre medidas económicas y, bueno, los problemas que haya podido dar, llevar las negociaciones hasta última hora, yo también le solicitaría, igual que le he pedido a la representante de Teruel Existe, que nos adelantemos, ¿no? Es decir, háganos llegar todas las medidas que ustedes consideran que es importante para reforzar los escudos sociales en materia social, laboral, colectivos de atención con especiales vulnerabilidad, cuidados y, bueno, mejor tener esas medidas ya preparadas para que en la medida en que haya posibilidades de ir ampliando esos escudos sociales, pues las podamos, por supuesto, incorporar. Sobre el impacto de las medidas que hemos tomado en los ODS, al margen de esa medición, que yo ya he indicado, realizada por organismos internacionales, la medición que realiza el Gobierno de España es a través de los indicadores que al efecto procura el Instituto Nacional de Estadística y los 17 organismos equivalentes de los institutos de estadística o equivalentes de las comunidades autónomas. Es decir, la Secretaría de Estado, el Ministerio de Derechos Sociales no se inventa ningún dato. Eso es lo que estamos procesando para la realización de ese informe de progreso que tendrá que estar en septiembre. Me va a permitir que no adelantemos datos más allá de los que ya he dado y que, desde luego, en el momento que esté ese informe de progreso solicitaré una intervención ante esta comisión, una comparecencia para explicarlo con todo lujo de detalles. Faltaría más. Tengo dos buenas noticias en ese sentido. La primera es el reforzamiento de las actuaciones para incrementar lo que se denomina la coherencia de políticas en materia de desarrollo sostenible, de coordinación entre multinivel, entre las distintas administraciones públicas, locales, autonómicas y la Administración general del Estado mediante la puesta en marcha. Eso es una buena noticia que puedo presentar hoy en esta comisión. El Ministerio de Función Pública acaba de aprobar la división que le habíamos solicitado para poner en marcha este mecanismo de coherencia de políticas que es algo que habían sugerido multitud de administraciones públicas, autonómicas, locales, muchos ministerios y eso va a dar una mayor fortaleza a la coordinación y a la implementación de estas políticas. Y respecto a la importancia de aportar desde lo global o lo local para mí es una satisfacción poder manifestar el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, el Ministerio de Derechos Sociales, esta Secretaría de Estado y el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Secretaría de Estado de Cooperación junto con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao para que se ubique en Bilbao la oficina de Naciones Unidas que va a atender los programas de localización de objetivos de desarrollo sostenible en el planeta. No está definitivamente aprobado, pero los indicios que tenemos es que la propuesta que ha presentado el Gobierno de España y el Gobierno vasco es una propuesta que ha sido evaluada de forma más que satisfactoria e insisto, no hay una decisión tomada, pero yo puedo aventurar que España tiene muchas probabilidades de ser designada para poner en marcha esa oficina. En todo caso, ocurra o no ocurra, lo que aprovecho es para manifestarle el compromiso de este Gobierno, como usted bien decía, para aportar desde lo local a esa necesaria implementación global de los objetivos de desarrollo sostenible y nos parece que esa es la mejor herramienta para conseguirlo. A la señora Magdalena Nevado de Vox, hombre, quiero agradecerle porque la verdad es que ha sido una intervención bastante suave para lo que me tiene acostumbrada, se lo agradezco profundamente y es un aviso en todo caso al Partido Popular porque parece que estos tiempos de mayor, no sé cómo decían, con el cambio de dirección del señor Feijó, de menos radicalidad en esta ocasión pues no ha sido así, ciertamente, tienen ustedes un duro competidor en la radicalidad en el Partido Popular en este caso, pero en todo caso yo le agradezco señora Nevado y entiendo, bueno, primero una confusión, yo no he anunciado ninguna medida para que los multimillonarios se beneficien de nada o no se beneficien, creo que se ha confundido usted, yo hablaba de compañías eléctricas, es de lo que habla, no sé, si las compañías eléctricas desde su punto de vista son multimillonarios, no deberían serlo, no deberían serlo, deberían ser como cualquiera empresas que obtengan los beneficios que corresponde por un servicio esencial y público, pero si ya usted misma lo que dice es que las compañías eléctricas están provocando multimillonarios, pues eso da la razón a este gobierno, son beneficios exagerados que deben ser grabados convenientemente conforme establece nuestra Constitución y en eso es lo que estamos trabajando siguiendo sus indicaciones. ¿Sobre qué es la Agenda 2030? Pues mire, la Agenda 2030 es el mayor acuerdo que ha habido nunca en este planeta, o sea, no ha habido nunca un acuerdo en este planeta que haya sido suscrito por tantos países, 193 países que, según nos indica usted, deben estar todos equivocados menos usted, probablemente, no parece desde un criterio científico, empírico, incluso lógico, no parece que sea así. Los 193 países dudo mucho que sean los que están equivocados. Le agradezco que en todo caso muestre esas, lo que usted entiende que son discrepancias, yo entiendo que a ustedes les preocupen las discrepancias porque la verdad lo de su partido sobre los objetivos de desarrollo sostenible, un día dicen una cosa y otro día dicen la contraria. Le voy a decir, mire, por ejemplo, respecto al cambio climático, respecto al cambio climático, su expresidente, el señor Abascal, en el año 19, 2019, declara que no es científico, pero que cree que en mayor medida siempre ha existido, literalmente, aunque últimamente, por lo que dicen, evoluciona con mayor rapidez, declaraciones del señor Abascal en el año 2019. Seis meses después, su partido reparte un argumentario a sus militantes negando el cambio climático antropogénico. Y decían que una cosa son los cambios que sufre el clima en todo momento, cuyo origen es natural y atmosférico, y otra que la teoría de la responsabilidad del cambio climático es el ser humano, que esto último es una tomadura de pelo. Claro, como todo el mundo sabe, el ser humano no realiza actividades industriales, ni emite CO2, ni contamina. En diciembre del año 2019, coincidiendo con la cumbre del clima, el señor Abascal desmentía que Vox negase la evidencia del cambio climático, decía su presidente, pero arremetía contra lo que llamaba el nuevo totalitarismo de la religión climática. Sí que tienen una confusión, francamente, es decir, no niegan el cambio climático, pero a la vez arremeten contra el nuevo totalitarismo de la religión climática. Por cierto, en la misma línea que decía el señor Trump en ese momento, que negaba el cambio climático y decía que era nada más y nada más que un invento de los chinos para que las manufacturas estadounidenses no fueran competitivas y, a continuación, inició el trámite para retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Vox fue el único partido que presentó una enmienda a la totalidad a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que pedía su devolución al Gobierno, es decir, pedían que no hubiera ley. Su portavoz, el señor Francisco Contreras, protagonizó una intervención el 21 de abril del año pasado en el Congreso diciendo que no consideraba, no considero que exista ninguna emergencia climática. ¿Quién decretó que las temperaturas óptimas para la humanidad fueran las de 1.800? Y esos efectos del cambio climático serán mixtos, algunos positivos y otros negativos. Decía, mueren 17 veces más personas de frío que de calor. Que se caliente un poquito el planeta reduciría las muertes por frío. Es, la verdad, una consistencia científica realmente enternecedora. Pero bueno, en agosto del año 2021, el mal menor en Murcia colapsó por tercera vez en cinco años. Tercera vez en cinco años. Vox se había opuesto a la ley de la comunidad de Murcia que había pactado el Partido Popular, Ciudadanos y el PSOE que pretendía recuperar ese espacio natural restringiendo el uso de fertilizantes. El portavoz de Vox hablaba de la pretensión de intentos de superprotección del mar menor y en su recurso al tribunal un recurso de inconstitucionalidad que ustedes presentaron contra la ley regional que votó el Partido Popular sobre el mar menor un recurso que, por cierto, fue desestimado por unanimidad por los magistrados del Tribunal Constitucional. Vox aseguraba que la declaración del mar menor no era una responsabilidad de su explotación intensiva sino de otras muchas causas entre ellas las lluvias decían literalmente en el recurso las lluvias torrenciales existentes causadas por el cambio climático. Entonces, ¿existe o no existe cambio climático? Aclárense, por favor. Mientras que se aclaran lo que voy a recordarles para hacer de enlace con la contestación al Grupo Parlamentario Popular es el papel o el papelón que han hecho ustedes en su preocupación por el medio rural. ¿Recuerdan cuando el grupo de Unidas Podemos presentó una enmienda en el Congreso para prohibir la venta a pérdidas? Es decir, que los agricultores de este país no tuvieran, es más, que no se pudiera vender un producto por debajo del precio de coste de producción. En la Ley 16-2021 de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria la enmienda que fue explícitamente apoyada por las principales organizaciones del sector agrario y ganadero por Asaja, por la UPA, por la COAG en un comunicado público de septiembre del 21 al que se sumó todo el sector de la industria agroalimentaria y de distribución. En concreto, lo apoyaron la Asociación de Cooperativas Agroalimentarias, la Asociación de Empresas de Supermercados a Sedas, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Pues la enmienda se incorporará con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular y Vox. Es decir, ustedes contra la prohibición de la venta a pérdidas que tanto daño está haciendo al campo español y que está favoreciendo, entre otras cosas, el despoblamiento, entre otras muchas cosas. Pero mire, yo sobre… A ver, señor Rojas, la verdad es que yo a usted le tengo por una persona seria, lo cual, francamente, me parece un tanto llamativo que no haya dicho una sola palabra sobre los objetivos de desarrollo sostenible objeto de esta comparecencia. la Comisión de Exteriores, la mesa y portavoces se reúne mañana a las 12 horas. No sé si se ha equivocado usted de reunión. Esta no es la reunión de la Comisión de Exteriores, tampoco es la reunión de la Comisión de Defensa, que para informarle no está en estos momentos convocada. Pero bueno, lo que sí que le puedo decir es que si su mayor recurso es citar al señor Johnson, en fin, ese prodigio de persona digna, honorable y seria, pues bueno, no cabe duda que para mí, si con eso fundamenta usted la solicitud de dimisión, para mí es un honor que el Partido Popular me pida la dimisión con esa intervención tan absolutamente vacía de contenido. Me imagino que no tiene usted ese argumento ninguno para hablar de la comparecencia de los contenidos, de la comparecencia que hemos venido, que es ese incremento espectacular de la posición de España en los rankings de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible o de lucha contra el cambio climático, algo de lo que cualquier español y española están orgullosos. Ustedes prefieren no hablar y seguir cuanto el peor mejor. Pero bueno, vamos a hablar, yo mire, utilizando esa fórmula que tanto les parece gustar, no puedo negar, yo, incluso bajo tortura, que esa manifestación ha existido y que yo he ejercido mi derecho constitucional a manifestarme acudiendo a ella. Me imagino que les suena la frase, es realmente lamentable que a ustedes les escandalice más que cualquier persona participe en una manifestación en un país democrático, será que ustedes, claro, todavía lo del derecho de manifestación y las libertades democráticas todavía no acaban de acostumbrarse al pleno disfrute por los españoles, pero es lamentable que a ustedes les escandalice eso más que, por ejemplo, lo que hemos conocido de su anterior ministro de Interior mintiendo en sede parlamentaria, mintiendo ante los tribunales de justicia, utilizando su policía patriótica y política para preparar pruebas falsas contra adversarios políticos, incluso adversarios internos de su propio partido, persiguiendo incluso a personas de su propio partido, usurpando, robando pruebas a la administración de justicia y que, francamente, que les parezca ante eso, que no dicen ni una palabra, vengan ustedes aquí ahora a criticar en el Senado, en el Senado del que forma parte el máximo dirigente actual de su partido, el señor Núñez Fijó, la verdad es que me parece realmente sorprendente, yo les solicitaría que francamente se centraran en lo que hemos venido a hacer y, si usted quiere, en la próxima comparecencia ante la Comisión de Defensa hablamos de todas estas cuestiones que ustedes están planteando, pero, por favor, muestren un poco de empatía con este país, con los españoles y las españolas, con las personas que lo han estado pasando peor y que, gracias a los esfuerzos de este Gobierno, están saliendo tan dignamente de esta crisis. Muchas gracias. Bueno, y al Partido Socialista, perdón, a la señora Noemí Villagrasa, gracias por su intervención, le agradezco especialmente que destaque la importancia de lo que ha denominado como el nuevo contrato social, ese pacto entre generaciones, climático y medioambiental, solamente así conseguiremos avanzar, creo que ha acertado usted al plantear esto sobre la mesa porque es evidente que no es suficiente las medidas que pueda tomar ningún país para alcanzar los ODS, para combatir el cambio climático, para combatir la falta de paz, el riesgo de guerras, de catástrofes, es absolutamente imprescindible que haya una comunidad, una coordinación de toda la comunidad internacional, es absolutamente imprescindible sustituir la unilateralidad y unipolaridad por la multilateralidad, por la cooperación entre los pueblos y francamente con el apoyo que su grupo parlamentario viene dándonos pues podremos seguir avanzando en alcanzar estos objetivos y en coordinar de la forma más eficaz toda esa actividad multidisciplinar del Gobierno para conseguir los objetivos en esos ocho años que nos queda que es muy poco tiempo. Muchas gracias. Ante esta comisión mixta para informar del impacto de las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de la pandemia y la posterior guerra en Ucrania en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Quiero empezar en un día como hoy mostrando mi pesar por la tragedia ocurrida en la frontera sur el pasado día 24 de junio en la valla fronteriza de la ciudad de Melilla colindante con Nador una catástrofe humanitaria una masacre de personas en su mayoría migrantes que las estimaciones más conservadoras sitúan en 27 muertos y algunas fuentes de ONG hablan de probablemente hasta 40 personas fallecidas. En nombre del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España expreso nuestra solidaridad con las víctimas fallecidas y heridas y traslado nuestro más hondo pesar a sus familias y allegados. Esta situación nunca debería haber ocurrido. La Unión Europea y los países más desarrollados deben ser conscientes de que en un mundo globalizado no hay valla ni frontera que detenga la esperanza de tener una vida digna. Solamente alcanzando los objetivos de desarrollo sostenible lo más pronto y plenamente posible solamente acabando con la pobreza la desigualdad y garantizando un desarrollo económico social y medioambiental sostenible y digno en todos los países del mundo evitaremos los intensos y numerosos flujos migratorios que huyen de la negación de los derechos humanos fundamentales que todo ser humano tiene por el mero hecho de haber nacido Señorías nos encontramos a menos de ocho años de cumplirse el plazo acordado por la comunidad internacional para hacer realidad los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 ocho años para preservar y proteger los bienes públicos globales promover un desarrollo inclusivo y sostenible y garantizar la seguridad humana ocho años para acelerar este proceso colectivo de transición hacia la sostenibilidad que permita cumplir con la aspiración de que todas las personas independientemente de su condición social sexo origen nacional o orientación sexual vivan una vida libre de violencia y amenazas disfrutando plenamente de todos los derechos humanos estamos también a pocos días de que se inicie en la sede de Naciones Unidas en Nueva York el Foro Político de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible constituye el foro global más importante para evaluar el progreso internacional en materia de Agenda 2030 y un año más va a poner el foco en la necesidad de promover una reconstrucción social económica y medioambiental tras el impacto de la pandemia global para permitir avanzar en la plena implementación de la Agenda 2030 se centrará además en la revisión en profundidad del ODS 4 educación el ODS 5 igualdad de género el ODS 14 vida submarina el ODS 15 ecosistemas terrestres y el ODS 17 sobre alianzas y financiación de las políticas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible nadie hubiera imaginado hace siete años que en este foro se desarrollaría en medio de uno de los periodos más difíciles de la historia de la humanidad así lo refleja el avance del informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre el progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible un informe que constata el enorme impacto de la crisis del COVID-19 sobre el desarrollo sostenible deteniendo e incluso revirtiendo décadas de progreso en áreas como la reducción de la pobreza extrema la desigualdad o la inseguridad alimentaria señorías más de cinco millones de personas han muerto como consecuencia directa de la COVID-19 pero este número podría elevarse hasta 15 millones conforme a las estimaciones que ha hecho Naciones Unidas los sistemas de salud de todos los países se han visto desbordados y como consecuencia muchos servicios de salud esenciales se han visto interrumpidos provocando importantes amenazas para la salud y socavando años de avances en la lucha contra enfermedades mortales y enfermedades curables según estimaciones de las Naciones Unidas entre 75 y 95 millones de personas vivirán en la pobreza extrema en el año 2022 empeorando las previsiones y niveles previos a la pandemia miles de millones de niños y niñas en el mundo han enfrentado dificultades para asistir a la escuela como consecuencia su aprendizaje se ha visto enormemente afectado condicionando sus posibilidades de desarrollar una vida plena de dignidad en la edad adulta las mujeres también se han visto afectadas de manera desproporcionada por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia perdiendo sus empleos y enfrentando mayores cargas de trabajo no remunerado en el ámbito de los cuidados y el trabajo doméstico y quedando más sobreexpuestas a la violencia de género si bien en el año 2021 la economía mundial comenzó a dar signos de recuperación esta recuperación no se ha mantenido estable ello ha sido a consecuencia de una conjunción de factores como son la aparición de nuevas variantes de la COVID-19 el desigual acceso a las vacunas las enormes tensiones en la cadena de suministro global provocadas primero por la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania que han provocado escasez de materias primas y subidas de precios el fuerte endeudamiento que enfrentan los países en desarrollos condiciona gravemente su capacidad para hacer frente a los impactos más directos causados por la guerra de Ucrania produciendo una tormenta perfecta cuyo impacto ya se está evidenciando en forma de un drástico aumento de la inseguridad alimentaria y riesgo de hambrunas en muchos países el mundo también está presenciando la mayor cantidad de conflictos violentos desde la segunda guerra mundial según estimaciones de las naciones unidas casi 2.000 millones de personas vivían a finales del año 2020 en países afectados por conflictos o catástrofes climáticas provocando como consecuencia que en el año 2021 se alcanzara el registro más alto de personas refugiadas y desplazadas forzosamente de sus hogares en torno a 85 millones de personas según las cifras de Naciones Unidas unas cifras de desplazamiento que se han visto agravadas en 2022 a causa de la invasión Rusia de Ucrania solamente hasta abril del 22 más de 5 millones de personas habían huido de Ucrania en su mayoría mujeres y niños y otros 7 millones se encontraban desplazados dentro del país un drama humanitario que nos es cercano que nos reaviva la situación creada por la inacabable guerra de Siria con más de 5 millones y medio de refugiados según también las Naciones Unidas estas situaciones nos instan a repensar nuestra política de protección internacional y migratoria para evitar muertes innecesarias como las ocurridas este viernes en la frontera de Melilla un suceso que sin duda ha constituido una clara vulneración de derechos humanos sin embargo el impacto de la guerra en Ucrania no se reduce al drama que supone el desplazamiento forzado de millones de personas el conflicto ha disparado el precio de los alimentos el combustible los fertilizantes ha interrumpido las cadenas de suministro y el comercio mundial ya ha causado serios problemas en los mercados financieros en un contexto de interdependencia como el actual todos los países nos estamos viendo afectados en mayor o menor medida por esta situación pero sin duda resulta especialmente preocupante los efectos en los países en desarrollo por eso los retos que enfrentamos en el corto y medio plazo no se quedan solamente ahí otro aspecto que amerita toda nuestra atención y esfuerzo son los impactos del cambio climático que se están sintiendo cada vez con más intensidad en todo el mundo las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía aumentaron en 2021 un 6% como consecuencia de la recuperación de la actividad económica realizada tras el fin de la paralización durante la pandemia de no intensificarse los compromisos nacionales se estima que las emisiones globales aumentarán casi un 14% durante la década actual lo que podría conducir a una catástrofe climática hasta ante este panorama internacional el informe del secretario general de las Naciones Unidas insta a los gobiernos a ofrecer una respuesta integral a estas crisis globales interrelacionadas desde un renovado compromiso con el multilateralismo la solidaridad la cooperación internacional se trata en definitiva de promover un nuevo contrato social mundial para reconstruir la confianza basado en principios y compromisos de la agenda 2030 un compromiso que contemple garantías contra las catástrofes medioambientales contra la guerra y la producción y la tenencia de armamento especialmente nuclear contra las lesiones de las libertades fundamentales y de los derechos sociales contra el hambre y las enfermedades no tratadas aunque curables contra la explotación ilimitada del trabajo y las causas de las migraciones masivas y por ello debe consagrar como bienes fundamentales en cuanto a vitales el agua potable el aire el clima los graciares o el patrimonio forestal y por lo tanto deberían ser bienes sustraídos al mercado y dotados con unas garantías de respeto que aseguren su intangibilidad todo lo que amenace la existencia del planeta y la preservación de los ecosistemas debería ser considerado como ilícito señorías quiero descender ahora al impacto en España de esta grave situación internacional esta secretaría de estado se encuentra actualmente trabajando en el informe de progreso 2022 correspondiente al primer año de ejecución de la estrategia de desarrollo sostenible 2030 presentaremos este informe el próximo mes de septiembre mes en el que se va a celebrar el aniversario de la adopción de la resolución de la asamblea general de las naciones unidas a través de la cual 193 países se comprometieron con esta agenda internacional un informe que nos ofrecerá una fotografía completa y actualizada de los avances experimentados por nuestro país en la realización de los 17 objetivos de desarrollo sostenible partiendo de los datos más recientes disponibles y rindiendo cuentas de las actuaciones comprometidas en la estrategia española de desarrollo sostenible y de actuaciones que han sido desplegadas a lo largo de este primer año por las distintas administraciones públicas tendré el honor de presentarlo detalladamente ante esta comisión mixta una vez haya sido aprobado por el consejo de ministros a la espera de ello permítame señorías que traslade la buena noticia que supone que nuestro país haya avanzado en un solo año cuatro puestos en el ranking mundial de progreso de los objetivos de desarrollo sostenible que elabora la red de soluciones para el desarrollo sostenible promovida por las naciones unidas un ranking elaborado por una amplia red de expertas de expertos académicos de universidades de reconocido prestigio este informe presentado recientemente sitúa a España entre los 16 países con mejor desempeño en materia de agenda 2030 y sus resultados constatan una tendencia general de mejora continua que implica que hasta ocho de los objetivos de desarrollo sostenible se encuentren próximos a su cumplimiento en caso de continuarse las actuales políticas me refiero a lo de ese al número uno fin de la pobreza al número tres salud y bienestar al número cuatro educación al número cinco igualdad de género al número seis agua y sanamiento al número siete energía asequible no contaminante al número once sobre ciudades y comunidades sostenibles y al 16 sobre paz justicia e instituciones sólidas y en otros quince objetivos de desarrollo sostenible se aprecia una tendencia de mejora sobre los datos de años anteriores además nuestro país obtiene muy buena nota en el indicador sobre esfuerzos y compromisos de los gobiernos nacionales en aplicación de los ODS estamos entre los quince primeros países y ello es resultado de la puesta en marcha durante la actual legislativa legislatura de estructuras y estrategias específicas para incorporar de manera transversal la agenda 2030 en las políticas públicas de este gobierno un progreso que también evidencia el informe de recomendaciones a España que elabora la comisión europea en el marco del semestre europeo y que por primera vez incluye un análisis sobre la evolución de los ODS en cada estado miembro de la Unión Europea este informe de la comisión evidencia una clara y positiva mejora de España en un importante número de indicadores relacionados con la equidad el combate a la pobreza la igualdad de género el trabajo decente o el combate a la desigualdad y también en materia de sostenibilidad medioambiental y con estabilidad macroeconómica son logros a los que sin duda han contribuido las medidas de escudo social puesta en marcha por las administraciones públicas medidas que nos deben servir de referencia para continuar trabajando sobre los retos pendientes que seguimos enfrentando y a los que se suman ahora las derivadas de un contexto a nivel internacional y europeo de extrema inestabilidad que solo puede ser respondido con más compromiso con la agenda 2030 señorías este gobierno de coalición ha sido ejemplar en hacer de la agenda 2030 su hoja de ruta no solo para acelerar las transformaciones estructurales que nuestro país necesita poner en marcha para hacer frente a los retos de largo plazo que enfrentamos también nos hemos valido de la agenda 2030 para articular la respuesta en forma de escudo social frente al impacto de la crisis sanitaria económica y social provocada por el COVID-19 y ahora frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania y así nos lo demandaban sus señorías en el dictamen de la ponencia de estudio de la definición de la estrategia de desarrollo sostenible aprobada por esta misma comisión en abril del año pasado y hemos cumplido obedeciendo este mandato del soberano popular de las cortes generales permítame que haga referencia literal a uno de los contenidos de ese mandato señalaban sus señorías que el gobierno junto a las comunidades autónomas las entidades locales y con la colaboración imprescindible de la sociedad civil y otros actores económicos y sociales ha conformado un escudo social sin precedentes para proteger a la población de una crisis que ha afectado especialmente a las personas en situación de mayor vulnerabilidad en su labor nuestro país decían ha demostrado que a diferencia de lo sucedido en 2008 es posible efectuar una salida social donde los objetivos de desarrollo sostenible son el horizonte de reconstrucción y de transformación para un futuro a la altura de todo ese conjunto de profesionales esenciales que nos han protegido en los momentos más difíciles y partiendo de ese reconocimiento señalaban ustedes que aunque imperfecta la Agenda 2030 sigue siendo una excelente guía para impulsar las transformaciones sociales necesarias para la recuperación y reconstrucción de una España que no deje a nadie atrás señorías este gobierno de coalición coincide con esta visión y es por ello que la Agenda 2030 ha sido el marco de referencia para las medidas adoptadas desde los primeros momentos de la pandemia y lo es también ahora para mitigar el impacto de la crisis de Ucrania así lo demuestran las medidas contempladas en el plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania impulsado en primera instancia a través del Real Decreto Ley 6 barra 2022 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo y complementado ahora con las medidas aprobadas este mismo sábado a través del Real Decreto Ley 11 barra 2022 que ha supuesto un gasto adicional de protección social de 9.000 millones de euros es un paquete de medidas destinadas a proteger a las familias ampliando el escudo social desplegado a finales de marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania que también protege como no el tejido productivo de nuestro país permítame estructurar estas medidas en tres grandes bloques por un lado las medidas destinadas a ampliar la protección social y proteger la renta de las familias particularmente aquellas en situación de mayor precariedad frente a las tensiones inflacionistas me refiero por supuesto a la ayuda de 200 euros para trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena trabajadores autónomos y personas desempleadas con ingresos inferiores a 14.000 euros anuales conforme a los cálculos realizados estima que 2.700.000 personas podrán beneficiarse de esta medida en el caso de las familias que perciben el ingreso mínimo vital o de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez se garantiza un aumento del 15% reforzando las rentas de más de 800.000 hogares de especial vulnerabilidad con incrementos anuales superiores a 200 euros todo ello para garantizar que no exista una merma en el poder adquisitivo de aquellos grupos de población que son particularmente vulnerables a la actual tensión inflacionista una protección que ya este gobierno ha garantizado por ley realizando las correspondientes reformas legales para quienes perciben pensiones contributivas se trata de medidas claramente alineadas con el ods 1 fin de la pobreza y específicamente con su meta 1.3 sobre sistemas y medidas apropiadas de protección social para todas las personas y particularmente para los colectivos más vulnerables con un evidente impacto positivo también en el ods 10 de reducción de las desigualdades en el ods 2 de seguridad alimentaria o en el ods 5 sobre igualdad de género ya que estas medidas beneficiarán particularmente a aquellos hogares encabezados por mujeres a ello se suma la ampliación hasta el 31 de diciembre del año 2022 de las medidas de protección frente a los desahucios para aquellos hogares vulnerables que se enfrenten a procedimientos de desahucio de su vivienda habitual con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes y la prórroga de la limitación de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que impide subidas superiores al 2% anual protegemos así un derecho esencial como es el derecho a la vivienda en coherencia con el objetivo de desarrollo sostenible 11 que es además un derecho instrumental para el ejercicio de otros derechos como son el derecho a la educación el derecho a la salud y por supuesto un factor clave para corregir el riesgo de pobreza de la población por último este gobierno ha acordado una rebaja del 50% de los títulos multiviaje de los servicios ferroviarios prestados por Renfe tanto en cercanías como en medias distancias como a van así como en el transporte regular de viajeros por carretera proveniente de concesiones estatales y del 30% en el precio de los abonos de transporte público de competencias autonómicas y local una bonificación que podrá ser ampliada por comisiones por comunidades autónomas y por ayuntamientos son medidas no sólo destinadas a proteger las rentas de la familia en la actual coyuntura extraordinaria de incremento sostenido de los combustibles contribuirán igualmente a fomentar el uso del transporte público colectivo y por tanto a favorecer una movilidad más sostenible reduciendo las emisiones que provocan el calentamiento global y haciendo que nuestras ciudades sean lugares más habitables en la línea con el ODS 11 y el ODS 13 de acción por el clima un segundo bloque de medidas atiende a la necesidad de frenar la escalada de los precios de la energía la primera de ellas es la rebaja del IVA de la luz del 10 al 5% que va a permitir reducir la factura a 27 millones casi 28 millones de hogares trabajadores y trabajadoras autónomos y empresas a lo que se suma la prórroga hasta final de año de las medidas de refuerzo del bono social eléctrico y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables y en riesgo de exclusión social aprobadas a través del Real Decreto Ley 8 barra 2021 tras la finalización de la vigencia del estado de alarma a todo ello se suma el efecto de la denominada excepción ibérica mecanismo que posibilita la limitación de la referencia del precio del gas destinado a la producción eléctrica con el fin de rebajar la factura de familias y empresas y protegerlas de la actual volatilidad de los precios del gas en los mercados internacionales y por último se congela el precio de la bombona de butano en 19,55 euros beneficiando especialmente a los colectivos de menor renta que son los principales usuarios de esta fuente de energía en suma medidas todas ellas coherentes con la meta 7.1 del ODS 7 a las que se deben sumar la activación de un impuesto extraordinario que permita que los millonarios y exorbitados beneficios de las grandes empresas energéticas contribuyan al esfuerzo redistributivo y de protección a los colectivos más vulnerables y un último bloque de actuaciones en marca en el ODS 8 trabajo decente y crecimiento inclusivo y en el ODS 9 de industria e innovación en infraestructuras me refiero a la extensión de la imposibilidad de que el aumento de los costes energéticos constituyan causa objetiva de despido para aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania protegemos así el empleo del impacto de la guerra pero también protegemos al tejido productivo a través de la prórroga de los aplazamientos especiales de las cuotas a la seguridad social a un interés muy reducido del 0,5% es decir siete veces inferior al habitual para sectores especialmente afectados por la actual coyuntura económica igualmente con el fin de favorecer la liquidez en las empresas el Real Decreto Ley aprobado en marzo impulsó una nueva línea de avales SICO por valor de 10.000 millones de euros y extendió el plazo de vencimiento y de carencia para los sectores más afectados por el aumento temporal del coste de la energía y de los combustibles por último el sector agrario pesquero del transporte y la industria electrointensiva y gasintensiva también son sectores objeto de importantes ayudas dentro de este plan en definitiva una inversión total de cerca de 15.000 millones de euros que de no ponerse en marcha supondría una inflación de tres puntos y medios superior al habitual ahora bien las actuaciones de este gobierno para hacer realidad la agenda 2030 no se limitan a las medidas puestas en marcha para hacer frente al impacto de las crisis globales sucesivas solapadas que este gobierno de coalición ha enfrentado desde el inicio de su andadura seguimos trabajando para promover reformas estructurales que nos acerquen al cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas desde el impulso que ha supuesto la aprobación de la estrategia de desarrollo sostenible de España y el plan de recuperación transformación y resiliencia y dado que tendré oportunidad de detallar estas estas actuaciones y su impacto oportunamente ante esta comisión cuando el informe de progreso 2022 haya sido concluida permítanme únicamente que haga referencia a tres grandes ámbitos que ilustran claramente estos avances el primero es la evolución positiva del mercado laboral que nos acerca al cumplimiento del ODS 8 sobre trabajo decente como ustedes saben el trabajo registrado se ha reducido en más de un millón de personas exactamente un millón ochenta y cinco mil setecientas noventa y ocho personas en los últimos quince meses la mayor caída de la serie histórica situándose por debajo de tres millones de personas por primera vez desde hace catorce años una evolución tremendamente positiva que también ha alcanzado a las mujeres situándose en su nivel más bajo desde el año 2008 y también ha alcanzado a las personas jóvenes cuya tasa de paro se ha situado por debajo de las doscientas mil personas la cifra más baja de nuestra historia además han batido récord en las cotizaciones a la seguridad social situándose por encima de veinte millones doscientas mil personas la cifra más alta en la historia de España la reforma laboral está teniendo una efectividad extraordinaria en los cinco primeros meses de este año se han firmado un millón seiscientos mil contratos de trabajo indefinidos más que en el mismo periodo del año dos mil diecinueve y dos millones setecientos mil millones de contratos temporales menos es decir más empleo con mejores contratos reduciéndose la abusiva rotación laboral y por tanto la precariedad unas medidas complementadas por este gobierno con una estrategia de política de rentas expansiva que apuesta por incrementar los salarios y las pensiones para recuperar y mantener poder adquisitivo frente a las políticas del pasado basadas en la devaluación de las rentas del trabajo el segundo es la apuesta decisiva para hacer frente a la emergencia ambiental y climática acelerando la transición energética y reforzando nuestra resiliencia frente al cambio climático este gobierno ha trabajado intensamente para desplegar un amplio marco normativo y estratégico que acelere la acción climática a la vez que incrementa la cohesión social y territorial aprovechando todas las oportunidades que esta transformación nos ofrece para generar empleo estable de calidad y muy importante también empleo que no pueda ser deslocalizado de nuestro país una apuesta que ya está cosechando importantes frutos conforme a los últimos datos disponibles las energías renovables ya representan en nuestro país más del 51 por ciento de la producción eléctrica contribuyendo no sólo a frenar el cambio climático sino también a reducir nuestra dependencia energética exterior en un momento en el que la guerra de Ucrania nos ha mostrado la importancia de alcanzar la plena soberanía energética todo ello nos ha permitido avanzar 47 puestos 47 en el ranking de desempeño medioambiental que elabora la universidad de Yale y nos sitúa en muy buena situación para avanzar hacia el logro del ODS 13 acción por el clima pero también en los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con la protección de los ecosistemas marinos y terrestres los ODS 14 y 15 ámbitos en los que nuestro país queda aún mejor posicionado por último este gobierno sigue trabajando intensamente en el fortalecimiento del estado del bienestar ampliando y garantizando nuevos derechos sociales y logrando avances históricos en ámbitos como la atención a las dependencias con una inversión adicional a lo largo de esta legislatura de más de 5.000 millones de euros que está posibilitando mejorar muy sustancialmente el número de personas dependientes con prestación señorías trabajar para proteger a las familias y fortalecer los servicios públicos es el mejor patrimonio democrático que puede dejar a la ciudadanía española el compromiso inequívoco de este gobierno con la agenda 2030 en un contexto de interdependencia global y crisis múltiples como la actual los responsables políticos debemos preguntarnos cuál es la mejor manera de garantizar la seguridad de todas las personas que viven en nuestro país y protegerlas frente a las amenazas la coyuntura de estos dos últimos años ha reclamado la vuelta del Estado como el actor principal en la provisión de servicios públicos universales y en el despliegue de medidas de protección para el conjunto de la población y particularmente para los colectivos más vulnerables ha sido el clamor de los más vulnerables de las instituciones de los sindicatos de la sociedad civil en general y en especial de las empresas españolas medidas para proteger al tejido productivo con inversiones millonarias destinadas a evitar el hundimiento de miles de empresas que tuvieron que paralizar su actividad para así preservar una base sólida para la recuperación una vez superada la crisis sanitaria lo que hacía imprescindible evitar también la destrucción de empleo la mayor transferencia de recursos públicos a empresas privadas de la historia de nuestro país esta experiencia nos debe llevar necesariamente a una apuesta por la seguridad humana que amplíe el concepto clásico de seguridad puramente basado en la defensa de la integridad territorial y en el aumento del gasto militar un planteamiento que a lo largo de nuestra historia reciente ha mostrado sus limitaciones e ineficacia seguridad humana que genere certidumbre en las personas frente al actual sentimiento de temor a través del impulso de medidas políticas sociales económicas medioambientales y culturales que parafraseando a la comisión de naciones unidas sobre seguridad humana del año 2003 blinden al ser humano con las piedras angulares de la supervivencia los medios de vida y la dignidad este ha de ser el horizonte a lograr señorías a través de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible muchas gracias por su atención muchas gracias señor secretario de estado y ahora a continuación como ustedes saben tiene la palabra abrazo